Nos encontramos en una de las dependencias del Ministerio de Educación, precisamente en la Dirección de Educación Primaria, donde nos acaban de confirmar que la licenciada Blanca Rosa Avellaneda va a continuar en sus funciones como Directora de Educación Especial, pero no se va a encargar de la Escuela Helen Keller. Para esta escuela van a designar a otro supervisor o supervisora que todavía están buscando las autoridades del Ministerio de Educación y que el lunes ya tendrían confirmado quién se encargaría de esta escuela. Lo que sí es cierto es que la licenciada Blanca Rosa Avellaneda va a continuar en sus funciones, pero sin incidir en lo que es la Escuela Helen Keller.